Bueno, ya esta es la última canción que van a tocar acá en el Día de Gracias de acá de este lugar. Mire toda la gente que hay. Fíjate, todo deparadito precioso. Mire esas flores por todos lados, plantas. Acá las deparaciones son muy lindas. Estamos con nuestro grupo de jazz. Todo como reputito decorado hermoso, con frutas, flores, plantas. Ah, mira, cantidad de gente increíble por todos lados. Son muy dulceros. ¡Qué bárbaro! Les encanta. Acá están todos los postres. Deliciosos. ¡Guau! Mira eso. Colas de colas increíbles para comerse estas delicias. ¡Qué rico! Y ya esta es la última canción. Día hermoso de sol. Día hermoso de sol. ¡Que ya esta es la última canción! ¡Butetra! ¡Gracias por ver el video!